Todos nos hemos comprometido con identidades individuales y prejuicios que la vida ocurre como un gran todo. Cuando nos entierran, todos nos convertimos en parte de la tierra, el mismo suelo, ¿no es así? Eso explica los miedos de la ideología, las ideas y los pensamientos del otro. La ansiedad y el estrés por el futuro y lo prominente. Es ahora una característica prominente de un ser humano en el siglo XXI. ¿Cómo es que una gran parte de la gente de hoy en día quedó atrapada en este círculo vicioso de frustración, miseria y furia colectiva? Mira, si te fijas, lo que sucede dentro de un ser humano es enteramente causado por él o ella dentro de ellos mismos. Tu alegría y tu miseria suceden dentro de ti. El dolor y el placer suceden dentro de ti. Ahora mismo, incluso la luz y la oscuridad suceden solo dentro de ti. Porque lo que es luz para ti es oscuridad para alguna otra criatura. Todo esto sucede así dentro de nosotros, o en otras palabras, la base misma de tu experiencia está dentro de ti. Cuando la base misma de tu experiencia está dentro de ti, no deberías tú determinar cuál es la naturaleza de tu experiencia. Si tú determinaras cuál es la naturaleza de tu experiencia, la harías agradable o desagradable para ti. Definitivamente agradable. Si hay una elección ahora mismo dentro de ti, ya sea estar dichoso o estresado o miserable, ¿cuál es tu elección? Definitivamente ser dichoso. Así que esta habilidad de ejercer esta elección es algo que no hemos extendido a través de la sociedad. No hemos traído esto a la vida de nuestros hijos. No hemos hecho esto parte de nuestra educación. Que lo más importante para un ser humano es que seas un ser humano maravilloso. Si eres un ser humano maravilloso, cuando te sientes maravilloso dentro de ti, naturalmente le harás cosas maravillosas a todo el mundo. Cuando te sientes horrible dentro de ti, les harás cosas horribles a los demás. En todo ser humano puedes notar esto. Cuando están felices, si te los encuentras, son personas maravillosas. Si te los encuentras cuando están miserables, enojados, frustrados o cualquier otra cosa, pueden ser seres humanos desagradables. Así que se ha descuidado esta dimensión de la vida. En nuestro empeño por desarrollar nuestras economías, por explotar el mundo, por hacer lo que sea, estamos ocupados en arreglar el mundo. Sí, el mundo necesita ser arreglado hasta cierto punto. Pero creemos que al arreglar el mundo todo estará bien. No, también tenemos que arreglar a este ser humano. Arreglar a este ser humano significa, todos nos hemos comprometido con identidades individuales y prejuicios. Desde el simple aspecto del género, somos la misma especie, pero el género casi nos ha convertido en dos especies diferentes. Las naciones, las ideologías, la raza, la religión, todo tipo de cosas han dividido y fracturado a la humanidad de tantas maneras diferentes. Entonces, es hora de que les inculquemos esto a nuestros hijos y a las generaciones futuras, que la vida ocurre como un gran todo. Pero, es la magnanimidad de la creación, la que nos da una experiencia individual, pero en realidad está sucediendo como un todo. O entendemos esto ahora, o lo entenderemos de todos modos cuando nos entierren. Cuando nos entierran, todos nos convertimos en parte de la tierra, el mismo suelo, ¿no es así? ¿No es así?